¿Cómo me siento? En una nube. Esto es impensable, pero a cien por cien. Ilusión toda, pero impensable. ¿Cómo te has enterado, Tuli? ¿Cómo has recibido la noticia? ¿Te llamo por teléfono de la venda, del ayuntamiento? Hoy, aquí. ¿A qué hora? ¿A qué hora te han llamado? Yo no he cogido el teléfono. Ah, ¿te han dicho? Me lo han dicho. ¿Que vendría a las cuatro y media? Pues bueno, pues voy a las cuatro y media. ¿Cuál ha sido tu primera relación? ¿Cómo lo has recibido cuando te has enterado que te has pensado? ¿Era impensable, pero decir, la máxima ilusión? Máxima, más que máxima ya. Llevo 85 años pensando en esto. Y ha llegado. Decías el otro día a Jesús, que es el sumum, ¿no? ¿Cómo? El otro día nos decías que es el sumum. El sumum, el sumum. Para mí, sí. Para mí es el sumum de toda una vida en San Fermín. Menos dos años. Por la mili. Vaya, hombre. Vaya, hombre. No hay que mentir. También el otro día nos comentabas el cómo ibas a... ¿En qué podías hacer tu grito? Que era el tradicional, ¿no? O todavía... No, 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 yo ninguno, el de siempre. El que lo he oído, siempre. Yo no cambio nada. Yo soy muy antiguo ya. Díselo, díselo. ¿Que se lo diga? Sí, claro. Pamploneses, pamplonesas, vivas a San Fermín y Gora San Fermín. Y no hay más. Si ibas a estar toda la vida pensando en que ibas a este momento, aquí se lo vas a dedicar. ¿Lo has pensado alguna vez? Hay mucha gente que se lo dedicaría. Yo me acuerdo de mis padres. Me acuerdo de un socio de la Peña, Javier Itoiz. De otro socio, Ángel Alcate, que morió un 7 de julio. Cleto, que morió hace año y pico. Y un montón, un montón. El Gauti, por ejemplo. Me unía mucha amistad con él. Y me acuerdo mucho de todos ellos. En mi foro interno se los dedicaré cuando suba arriba. Allá al balcón. Yo pensaría en ellos. ¿Llevas 85 años viviendo las fiestas? ¿Has cambiado mucho de cuando? Bastante, 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 sí. ¿Llevas 85 años viviendo las fiestas? ¿Llevas 85 años viviendo las fiestas? ¿Llevas 85 años viviendo las fiestas? A mí me gustaban más las de antes. Eran del pueblo y para el pueblo. Había San Ferminas que no salía lo más lejos, hasta la Plaza Toros. Todo, había Jarota, Boulevard de Descalzos, Calle Mayor, San Francisco, San Lorenzo. La vida de todo Pamplonica. El casco viejo. Ahora ya no. Ahora ya tienes que salir, desplazarte. Me gustaban más las de antes. Las disfruto igual ahora, ¿eh? Pero me gustaban más aquellas. ¿Pero no será que a Toros no estaban las de antes porque éramos más jóvenes? ¿Cómo que eran más jóvenes? No, que a los más jóvenes no se nos gustaban las de antes porque éramos más jóvenes. Y ahora también. Ahora también. Eso no cambia. Me gusta la noche del 6 al 7. Las dianas. La procesión. Los toros. Salida con la peña. Lo que odio y no puedo verlo es el 14 de julio. Lo siento, pero yo no puedo. Y después de los toros me voy a casa. Ni oigo a la radio, ni la tele, ni nada. No quiero saber nada. Al día siguiente, 358 días para el otro. No es ningún misterio. Hay un calendario. Tú, Lili, solo no habrías podido mover a tanta gente para que te votara. ¿A quién tendrías que agradecer esa candidatura? Tengo un equipo. Aquí está presente Amaya. Mi yerno. Luis. Eneco. Se lo he nombrado un manager. Los compromisos que hay, claro. Jesús Zabalza. Brun. Estaban también, vamos a ver, mi hija Amaya. Edurne Peralta. Edurne Ualde. Y alguno se me olvida. Un equipo. Un equipo completísimo y buenísimo. Mira. Ellos han movido todo. ¿Puedo acompañar a algunas del balcón? Si el señor alcalde me da invitación, pues sí. Algo haremos, algo haremos. ¿Vale? Sí, sí. Me gustaría, me gustaría. ¿El segundo colectivo que te gustaría que quieras? ¿Puedo los asuntos? No, 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 no. Cualquiera de los que han quedado fuera. Mira. Cualquiera. Yo los aprecio a todos. Yo quiero que estén conmigo ese día también, eh. Y que tienen ellos también. De verdad. Hay que respetar todo. Diles a estos que no saben dónde viste tú. ¿Dónde recuerdas el cohete más antiguo? ¿Dónde se tiró? En la Padre Castillo. En la tierra. Un guarda de los jardines. A las seis de la tarde. Tiraba el cohete. Ya estamos en fiestas. Seguro que ha pasado muchos seis de julio aquí abajo. ¿Cómo se imagina cómo va a ser esa mañana? ¿Cómo va a ser? No me la imagino. Yo la he visto ya. Ya, pero desde aquí arriba. La he visto porque he estado en el balcón, invitado. Dos años atrás. Y a mí me emociona el ver los pañuelos largos así. Y la gente esperando a que digas, pamploneses, pamplonesas, viva San Fermín, gore San Fermín. Es emocional. De verdad. No sé cómo iría al cohete. No sé. A ver. Yo voy a ser tranquilo, pero después no haré. Alguno me echará la mano, ¿no? Sí. Una de las cosas que me recuerda mucho a San Fermín es por ese famoso cántico del encierro. ¿Cómo surgió un poco? ¿Se habla de eso, pero no sabes cómo? De la manera más simple. A mí me gustaba salir de casa a las tres de la tarde. Soltero, ¿eh? Ojo. A las tres de la tarde y volver al otro día a las once de la mañana. Dormía hasta las dos y media y a las tres corriendo otra vez para los toros. Porque eran las cuatro y media. Entonces, pues surgió, pues nada, una noche de esas que andas por ahí, que llega la hora de encierro, que estás allá esperando. Y se me ocurre, pues bueno, vamos a, con uno que estaba a la OMEA, que corría también ahí en Santo Domingo, vamos a cantar una canción, sin más. Y me acordé del himno de la única, porque esta canción es de la única. Y la canté de rodillas, mirando a los correllos de abajo, no había santo, porque hasta después no se puso nada. Y ahí salió. Y estábamos dos. Al otro día estábamos ocho. Al otro dieciséis. Y fue subiendo hasta ahora. El que se le cante al santo, con el santo presente, tuvieron a culpa unas monjicas que tenían en el hospital militar. Estaba ahí abajo. Enfrente. Sí. El hospital militar. Y sacaron al santo en una, no sé, como un altarillo allá, tenían dos candelabros, el santo, en las velicas, ¿no? Y entonces nos volvimos a cantarle allá. Pero al cabo de años, ¿eh? No de seguido. El hospital militar era lo que ahora es el departamento de educación. Sí, el departamento de... Y ya después, pues cambiaron el tema y buscaron otro asiento para el santo, la hornacina. Y yo tuve la suerte de estar el día que le inauguraron. Un día de noviembre. No recuerdo qué día era, pero en noviembre. Tuve al santo así. Ya. Lo subieron ahí y ahí está. Lo que me emociona a mí es cuando bajo, por ejemplo, a casa de Luis y de Amaya, que veo a la gente mirando a la hornacina, turistas, cantando. Eso ha calado, ¿eh? Ha calado, pero muy hondo de más. A mí me emociona verlos así. Más. ¿Qué año fue? ¿Qué año era? No digo nada. ¿Qué año era? ¿Qué año era? No, no, no puedo decirlo. Hay algún truán que se quede apoderar de la fecha. No, no lo digo. Ya me perdonará. Le diré que era un día de julio. Año 50-60. Más no puedo decir. Gracias.